Nos ponen nerviosos porque uno cuando ve algo que no condice con lo que está leyendo le empieza a agarrar quizás temor y empieza a pensar ¿Estoy bien? ¿Me pasa algo? ¿Es mi cerebro que funciona raro? Bueno, mañana va a ser un día especial, es la primavera, pero hay un día para prevenir. Vamos a hablar de salud y de prevención. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, es de plástico y es tres veces más grande, pero doctor Fernando Cáceres, bienvenidos a La Otra Agenda, lo queremos acá, gracias por ser uno de los primeros investigadores de esto que tenemos todos acá abajo, ¿no? Bienvenido a La Otra Agenda, Alejandra Zuccoli. Hola, Alejandra, acá arriba lo tenemos, no abajo. Ah, digo, abajo del cráneo. No, es arriba, es arriba y ¿qué podemos empezar a decir mañana? Que todo el mundo va a empezar a hablar de esto, pero el cerebro lo tenemos todo el tiempo. Sí, mañana se puso ese día, como siempre se pasa en medicina, que se pone un día para que la gente se concientice de determinadas enfermedades y justamente pasa esto, que en un programa como el de ustedes podamos hablar y compartir con toda la audiencia de ustedes hablar de este tema, de la enfermedad de Alzheimer. Y se dice que es el día de la enfermedad de Alzheimer, pero es una excusa en realidad para hablar de este tipo de enfermedades del cerebro, porque el Alzheimer es una de las enfermedades más bravas, porque por el daño que ocasiona y por lo frecuente que es. Después de los 65 años comienza esta enfermedad y cada década de la vida, conforme pasa la vida, se incrementa en forma exponencial, cada vez más, se duplica por cada década que vivimos. Cuanto más vivimos, más riesgo de tener esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta a la parte, como decías vos, de memoria, de entender, de poder hablar, de poder expresarse, de poder prestar atención. Y no solo afecta, que son las funciones cognitivas de nuestro cerebro, sino también afecta la parte emocional, produce depresión, puede producir alucinaciones. Es una enfermedad que afecta muchísimo a la persona que la sufre, a la familia y a la sociedad toda. Es una pandemia. En Argentina hay aproximadamente 400.000 personas con esta enfermedad. En el mundo hay aproximadamente 44 millones. Y como la expectativa de vida cada vez es mayor, se piensa que para el año 2050 va a haber alrededor de 130 millones de personas con esta enfermedad. O sea que es un tema que hay que tratarlo. Y por eso todo lo que se tiene, la medicina trata de hacer es diagnosticarlo precozmente. Ese se está atendiendo ahora porque están apareciendo nuevas herramientas terapéuticas, pero que tienen utilidad, sí y solo sí, que lo toma esta enfermedad de manera precoz. Entonces estamos hablando, vamos a ver. No toda confusión es Alzheimer, ¿no? Perfecto. Primero que no es confusión. Digo, a veces cuando uno tiene miedo, ¡ay, me olvidé! Porque, ¡ay, tengo! No es todo eso. Me olvidé donde dejé la llave. No me sale una palabra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era esta persona? Bueno, ya estoy, ya me sigue el alemán. Bueno, eso es lo que se dice habitualmente, porque Aloysia Alzheimer era alemán, el que descubrió esta enfermedad en 1906, el que la describió por primera vez. Entonces, primer punto, no todo trastorno, no toda sospecha de deterioro cognitivo es realmente un deterioro cognitivo. Porque puede ser que usted es muy nerviosa, como estamos también en este momento en Argentina, todos tranquilos y todos apacibles, y estamos pasando un momento de mucha tranquilidad. O que ves muchas cosas a la vez, ahora que estamos con mucha tecnología, mucha información. Mucha pantalla, mucho cansancio, mucho estrés, mucho estímulo, mucho problema. Y entonces me olvido. Yo no presté atención. Entonces, no todo olvido o no todo sospecha de deterioro cognitivo es deterioro cognitivo. Y después la otra. ¿Qué hago yo si pienso que tengo deterioro cognitivo? ¿Qué hago? Tengo que ir a ver a un neurólogo. A un neurólogo. Nosotros somos los médicos que nos encargamos de estudiar la cabeza, el cerebro. Entonces, voy a un neurólogo, es una de las causas más frecuentes de consulta, que viene la persona y me dice, tengo miedo de tener una enfermedad de Alzheimer, porque me olvido de las cosas. Primero la edad. Si es una persona joven como ustedes, es poco probable que uno tenga, porque tiene que tener más de 65 años. Es siempre, en los jóvenes no se ve. Y no, hay enfermedades cognitivas serias en jóvenes, pero seguramente son de otra causa. Y hay enfermedades de Alzheimer juveniles, pero son la excepción, son muy raros. Entonces, lo primero que hago yo cuando veo a un paciente que me viene con una queja cognitiva, lo reviso, le pido unos análisis, porque hay algunos déficits, por ejemplo, de la hormona tiroidea, el hipotiroidismo, el déficit de vitaminas, la vitamina B12, que puede producir trastornos de memoria y cognitivo. Entonces, yo le pido análisis, lo reviso, le pido una imagen, generalmente el cerebro, una resonancia magnética, evalúo la historia clínica, me fijo si esa persona fuma, toma mucho alcohol, es sedentario, tiene sobrepeso, tiene presión alta, tiene diabetes, colesterol. Todos esos factores también alteran el cerebro y pueden ser causas de deterioro cognitivo. Eso va a aparecer en la resonancia como pequeños infartitos. Eso no es enfermedad de Alzheimer. Eso es deterioro cognitivo por un problema circulatorio, porque se van tapando la cañería chiquitita del cerebro por todos estos factores vasculares. Entonces, veo esto, pero la forma que tengo que confirmar si la persona tiene o no tiene deterioro cognitivo, es una serie de test que se toman, que se llama evaluación neurocognitiva, justamente, o neuropsicológica, que la hace un neuropsicólogo o neuropsicóloga, que toma una serie de test de memoria, concentración, lenguaje, velocidad de procesamiento de la información, una serie de todas las funciones cognitivas que se estudian en distintos test. El resultado a uno le puede ir bien, le puede ir mal en esas pruebas, y después se compara con una gran base de datos que tenemos nosotros en nuestro instituto, y la mayoría de los centros de los institutos, en Inere nos especializamos en el tema del cognición. Inere es el instituto que usted dirige, yo lo presenté así porque quería entrar así, pero el doctor Fernández Cáceres es el director del Instituto de Neurociencias Restaurativas, Inere, en Martínez, ¿no? Tenemos un Inere en Retiro y otro Inere en Martínez, nos dedicamos más o menos a lo mismo, pero en Martínez hacemos una neurorehabilitación más integral, no solo cognitiva, sino también motora. Pero el principio es el mismo, entonces nosotros primero hacemos la evaluación. De esa evaluación cognitiva va a salir si la persona tiene o no tiene deterioro cognitivo. Muchos de ellos no tienen, entonces en esa prueba también se le pregunta si está nervioso, el nivel de ansiedad, si están con un cuadro depresivo, son los principales factores confundidores. A veces la persona está pulsando un cuadro, si vos te separaste, te echaron el trabajo, te vas a olvidar las cosas. Entonces vas a hacerte la prueba y eso va a salir, entonces eso no es deterioro cognitivo. Eso es que hay una cosa emocional. Entonces, bueno, si no tiene, lo aconsejo que haga una vida sana, que deje de fumar, que haga actividad física, que coma sano, que no coma comida chatarra, para cuidar ese cerebro, y ese cerebro dure muchos años y no se enferma. La salud cerebral. Ahora, si llega a tener deterioro cognitivo esa persona, como decías vos, eso no significa que sea Alzheimer. Claro. Hay que ver qué es eso, hay que estudiarlo, y sobre todo hay que tratarlo. Existen estrategias farmacológicas y no farmacológicas para intentar que ese deterioro cognitivo inicial, que se llama deterioro cognitivo mínimo, que es lo que tenemos que identificar. No tenemos que llegar a la demencia Alzheimer. Yo empecé con estos números terroríficos y estos números que asustan, pero eso es la demencia, es el cuadro máximo de la enfermedad. Cuando ya la persona está afectada en su funcionalidad, como persona en la sociedad, es totalmente dependiente, es que lo tienen que, la tienen familiar o una persona tiene que estar cuidándolo todo el tiempo, y finalmente termina en institucionalizado en una institución geriátrica. Eso es el legado extremo. Es el final. Claro. Estar antes. Mucho antes. Porque yo estaba hablando de la prevención, ¿no? O de observación, de empezar a chequear cuándo ocurre. ¿Cómo es eso? Claro, porque como te decía yo antes, si yo tengo una sospecha de que tengo deterioro cognitivo leve, se llama deterioro cognitivo leve, mi vida, yo hago mi vida normal, yo totalmente independiente, pero tengo más de 65 años o 60 años y noto que me salió mal la prueba en algunas funciones. ¿Qué hago? Bueno, seguramente tendré que revisar cómo serían mis pruebas, mis test, y tengo que hacer varias cosas, pero específicamente tres. Una de ellas es todos los factores que dije antes, cuidarlos. Fumo, dejar de fumar, comer sano, bajar de peso, cuidar el colesterol, la presión, la diabetes. Punto dos, hacer actividad física. Pero esto no es como, viste, cuando vas al médico y dicen, coma sano, haga actividad física. No. Esto es una indicación médica. Es una prescripción. Yo lo escribo en el recetario y lo preescribo. Digo, ¿qué es actividad física? Es hacer tres veces, al menos tres veces por semana, 40 minutos de actividad, de tipo, sobre todo de tipo aeróbico. Aeróbico es caminar intensivamente sin detenerse, en el trotar, si se puede, lo pueden las articulaciones, si uno lo puede hacer, andar en bicicleta fija o móvil, natación. Tipo que, la actividad aeróbica es la que aumenta la frecuencia cardíaca, transpiramos comparado con el otro ejercicio anaeróbico que es el de las pelas. Fuerza, claro. Biodanza, por ejemplo. Bueno, biodanza. Biodanza es aquasim. Algo entretenido, porque a veces, zumba. Buscar la actividad, claro, que encaje. Bueno, porque acá viene la clave. Esa actividad de tres veces por semana, 40 minutos, tiene que ser sostenida en el tiempo. Yo lo digo a los pacientes. ¿Cuándo empiezo, doctor? Mañana. ¿Y cuándo termino? Y el día antes de morirse podemos hacerlo. Pero tenemos que hacerlo siempre. Toda la día, exacto. ¿Por qué eso? Porque hay estudios científicos, y esto acá pasa del consejo. ¿Cuánta esencia? Viva Cano. Claro, claro. Hoy hay estudios científicos que hay una conexión entre ejercicio y cerebro. El ejercicio hecho de esta manera que acabo de escribir aumenta la circulación cerebral. Se forman nuevos vasos sanguíneos que alimentan, o nuevas cañerías que llegan al cerebro. Aumenta la plasticidad. Vos dijiste que es de plástico el cerebro. El cerebro es el cerebro de plástico, pero el cerebro es plástico. ¿Qué significa? Que se modifica todo el tiempo, que se están formando nuevas conexiones. El ejercicio sostenido, y hecho, como yo te digo, después del tercer mes comienza mayor circulación, mayor plasticidad. Inclusive hay descripción que hay neurogénesis. ¿Qué es eso? Se forman nuevas neuronas. O sea, eso que se decía que el cerebro, no, el cerebro ya está. El lastimato del cerebro fue. De fábrica, claro. No, o otra cosa importante. Soy mayor, soy viejo, yo ya no estoy. El envejecimiento cerebral no es sinónimo del cerebro político. Eso es muy importante. Lo escuché en la tele a Pacho Donner, que es una persona que quiero el respeto mucho. Está representando un libro que se llama La nueva vejez. Paso el chivo, Pacho. Que él es una persona mayor y está perfecto. Está perfecto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista cognitivo. Y hoy tenemos la celebración de los 90 años de Sofía Loren. También. Hoy es su cumpleaños. Y ni que hablar con Mirta Legrán. O sea, ya nadie puede estar diciendo que no hay posibilidad de ser joven. Porque antes se le llamaba demencia senil. Claro. Se le llamaba ese término que está desterrado por suerte en la medicina. Entonces, primero, cuidar los factores de riesgo para la salud cerebral. Hacer actividad física de esta manera. Digo de esta manera y lo repito porque la gente se engancha. Sobre todo septiembre es el mes que más concurrencia a gente a los gimnasios hay. Todos queremos llegar al verano. Todos queremos llegar al verano. Todo el año y después ya en noviembre no van más. Bueno, no. Se hacen los gimnasios llenos. Todos tenedan el tiempo. Por eso es importante, no sé quién lo dijo, zumba o no sé qué danza, dijeron. Biodanza o zumba. Biodanza, la que sea, la que la persona pueda sostener en el tiempo. En los libros dicen natación es la mejor de todo. Sí, pero en natación tenés que ir a... Tenés que ir, bañarte, bañarte, el cloro del pelo. Es todo un tema. Aprende a nadar. También hay biodanza dentro de la acuática, ¿eh? También hay biodanza. Yo recomiendo para personas mayores la parte acuática porque muchas veces yo no puedo, me duele la rodilla, tengo problemas de... Bueno, en el agua pesamos 60% menos. Ahí está. Podemos mover mejor. Bueno, y la tercera cosa que es la más novedosa que tenemos que hacer es la neurorehabilitación cognitiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Nuestro cerebro es plástico. Entonces, el neuropsicólogo evalúa las áreas en el informe del estudio cognitivo que está alterada de las funciones cognitivas y ve las áreas que no están alteradas. Entonces, lo que hace la rehabilitación cognitiva es estimular la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Que una zona no dañada del cerebro pueda tomar la posta de la zona dañada y pueda esa función recuperarse. ¿Y eso ocurre? Sí ocurre. Y si no ocurre porque hay mucho daño, la neuropsicóloga le va a entrenar a la persona para que utilice herramientas externas, así como la persona cuando va a rehabilitar la parte motriz, lo ideal es que se recupere la fuerza de la pierna y pueda caminar. Por ejemplo, necesito un bastón para caminar porque no puede caminar solo. Bueno, en cognitivo también existen asistencias como una agenda, el celular es un elemento que puede ser muy malo pero puede ser muy bueno también como ayuda cognitiva enmarcado en un contexto profesional. Son sesiones de rehabilitación, son como ejercicios pero no físicos sino cerebrales y esto es importante para esto no es hacer crucigamas o hacer sudócus porque si hacemos eso vamos a hacer sudócos sudócológicos lo vamos a mejorar nuestras funciones cognitivas alteradas y lo otro que hay que hacer que esto es lo preventivo cuando me dicen a mí hay una vacuna esta enfermedad es tan terrible yo no sé si la voy a tener mi papá la tuvo la voy a tener yo mire primero la enfermedad de Alzheimer hereditaria es el 1% el 99% de los casos de enfermedad de Alzheimer es esporádico o sea no es hereditaria o sea que pensar hay que tener mucho cuidado con la información que uno lee a veces que hay test de sangre que hay test genético cuidado con eso porque muchos de los estudios para el diagnóstico el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es clínico el médico todavía tiene que ver al paciente hay estudios que se hacen para dar el diagnóstico pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede alertar a la población entonces una persona asintomática yo me lo quiero hacer por las múltiples a ver si tengo para qué tengo que hacer me lo quiero hacer no eso no lo que tiene que hacer es todo lo que dijimos y lo último de todo que el consejo que hay que hacer es usar el cerebro ¿qué es usar el cerebro? es estimular lo que se llama nuestra reserva cognitiva eso es que el cerebro es un órgano plástico ¿y por qué Mita Legrani y esas personas están así como están? porque todo el tiempo están corriéndose y leyendo estudiando metiéndose en cosas nuevas en el caso de Mirtle haciendo un programa de televisión nuevo conociendo gente nueva el cerebro es un órgano social por eso lo peor que puede pasar con una persona con sospecha de deterioro cognitivo o que tiene deterioro cognitivo mínimo es que es ahí que esté aislado por eso fue la catástrofe la cuarentena por la pandemia porque el aislamiento es lo peor que le puede pasar a nuestro cerebro cuando la persona volviendo a Mirtle Mirtle decía que quería volver a trabajar es la primera preocupación que tenía porque si el cerebro el cerebro aprende a hacer y aprende a no hacer si no hacemos el cerebro se acostumbra claro si no hay por ejemplo una cosa que un ejemplo que siempre decimos la delegación de funciones con esto yo tengo unos años más que ustedes y yo me acordaba los teléfonos de todos mis familiares de todos absolutamente de todos desde que está esto no me acuerdo ni el de mi esposa no me acuerdo nada ni el de mis hijos me acuerdo el mío por suerte ¿por qué? porque delegamos funciones en el aparato entonces el cerebro esa función no la usa en el caso de los teléfonos la verdad que no sé no habría o sea no hay mucho podemos agregarle otras podemos empezar a recordar otras cosas el tema es empezar a recordarlo es un ejemplo que pongo así como perdimos la capacidad de recordar teléfonos que me importa un pito podemos perder capacidad mucho más seria por ejemplo si nosotros no leemos en papel es importante leer libros y el tema también de escribir porque los jóvenes ya no están no están escribiendo ni toman apuntes y eso es grave porque ahí tenemos una función histórica aprender un idioma nuevo aprender y no aprender un curso por internet solo frente a la pantalla sino aprender con gente con gente en el grupo y tal ¿cómo hacés? vos que trabajás trabajás en la radio ¿ustedes trabajas la otra gente? ¿qué es eso? bueno eso el cerebro lo estimula me quedo con esto me quedo esto de que el cerebro es un órgano social no es una red social es una red social pero con el otro ¿no? necesita del otro el cerebro es el órgano más plástico de nuestra vida de nuestro cuerpo mejor hecho que nuestra vida de nuestro cuerpo nosotros nacemos con el hígado que tiene la misma estructura que cuando nacemos nuestro hígado de ahora más destruido pero bueno pero es el mismo los pulmones son los mismos el corazón es el mismo las manos igual cinco dedos no te crecen otro dedo todos los órganos pero yo veo los órganos las vísceras son las mismas pero el cerebro cuando nacemos es absolutamente inmaduro el cerebro se termina de formar a los 23 años o sea nos lleva 23 años el desarrollo del cerebro o sea que fíjense lo que es y requiere de esa reserva cognitiva una reserva cognitiva es heredada que es lo que como nos alimentó nuestra mamá lo que como los estímulos que recibimos el trato que recibimos la alimentación adecuada por eso imagínense el desastre de la pobreza la mala alimentación esa gente está condenada se dice que en el 2030 el 70% de la enfermedad de Alzheimer va a ser en países subdesarrollados o sea tiene que ver esto tiene mucho que ver sabemos la causa pero el nacer con un cerebro ya que viene mal de entrada ya es un factor importante y la otra esa es la reserva cognitiva heredada y la otra es la que adquirimos nosotros estudiando socializándonos corriéndonos de la zona de confort ese concepto que dicen las personas mayores no yo ya estoy grande para estudiar eso es justamente al revés porque tenés la edad que tenés es que más tenés que estudiar más tenés que someter a desafiar a tu cerebro y más más cosas tenés que hacer haciendo estos consejos si uno va a tener la enfermedad de Alzheimer porque tiene una susceptibilidad que la tenga y la va a desarrollar seguro la va a desarrollar más tardíamente hasta puede no desarrollarla se puede morir antes por otra cosa y eso las causas las causas no se no se saben precisamente o no no hay muchas pero como todas estas enfermedades degenerativas hay causas de predisposición genética esto no tiene que sea genética uno tiene una predisposición alguno pero también tiene algo epigenético que es algo ambiental algo social algo de que viene con la alimentación la microbiota intestinal tiene que ver hay muchas hipótesis dando vueltas y hay muchas malas sangres haciéndose la gente ¿no? si uno se alegra un poco más o canta un poco más quizás actividad artística es una actividad cantemos en coros en el colegio de música hay un grupo que se dice más de 50 para contar ejercicio cerebral del arte actividad social la actividad creativa todo eso es es aumentar es lo mejor me dicen a mí no existe no existe la vacuna para sí cante cante cuidar el cerebro no lo dañes hacé actividad física baile y y si tenés deterioro cognitivo hacer neurorehabilitación cognitiva que no es un tutorial de youtube es un guía profesional que te vea claro una app una app de celular si te recuerdo el neurocock no yo hago el neurocock cinco minutos todos los días y del susto y ya me dicen no eso es para que todos eso es para nada doctor Fernando Cáceres gracias por estar acá en este día para mañana que salgamos todos a bailar y a cantar que ya estamos entrenando o sea por lo menos si no tenés ganas de caminar ponete una algo vamos a ir Gerardo que es nuestro operador nos va a ir poniendo canciones para recuperar que mañana celebremos esto ¿no? prevención y ojalá nunca sepamos que llegó el Alzheimer porque esto es la mejor noticia pero también si tenemos algún familiar que lamentablemente lo tiene ayudémoslo y digámosle que consulte porque están muy solos las personas con Alzheimer están muy aisladas hay mucho estigma el viejo loco el viejo este bueno y llevarle un poco de música y empecemos y consulte hay un equipo interdisciplinario psiquiatra psicólogo kinesiólogo terapista ocupacional porque aún en el estadio avanzado de la enfermedad si hacemos todo esto que hacen las personas que no tienen Alzheimer si aún lo hacen las personas con Alzheimer también va a estar mejor y sobre todo hay que ayudar al que está cuidando el Alzheimer si esa persona es una persona la sobrecarga de esos cuidadores que realmente es la hija soltera porque es el machismo y esto la sociedad generalmente es la esposa o esposo hay que ayudarlo entonces aprovechemos esto para que prevenirlo como estuvimos hablando casi toda la charla pero si ustedes conocen a alguien que sospecha que tiene enfermedad de Alzheimer acérquense démosle una mano y digámosle que consulte porque siempre se puede hacer algo porque lo que tiene esta enfermedad es este estigma de que no hay nada para hacer pero si se puede hacer y se puede mejorar por la persona y por la familia y con el profesional como el doctor Fernando Cáceres que estuvo hoy médico neurólogo argentino especialista en neurorrehabilitación director del Instituto de Neurociencias Restaurativas ahí es la buena noticia Inere y director general de Inere Martínez del Centro de Rehabilitación estamos a tiempo siempre que hay vida hay ganas de hacer otras neuronas nuevas digo de empezar a como la primavera como la primavera que florezcan neuronas que florezcamos neuronas muchísimas gracias por estar este día hasta luego sigamos floreciendo neuronas gracias